Hola, muy buenos días queridos amigos de Actitud Positiva a través de Paraíso Radio en Argentina. Es un gustazazazo estar otra vez nuevamente con ustedes, un ratitín para compartir pensamientos, para compartir pequeñas frases o reflexiones que nos ayudan mucho a otros. Muchas veces estamos en la luna pensando cómo solucionar un problema, cómo ver la luz en alguna situación y a veces nos llega un poquito de luz que nos abre ese momento de obscuridad para seguir adelante y para aprender y para tomar estas grandes lecciones de la vida y muchas veces viene de ese pequeño mensajito que nos llega por ahí que pareciera que el cielo nos mandó específicamente para nosotros. Y bueno, creo que el principal motivo que podemos siempre rescatar en la vida y que debemos trabajar además es el agradecimiento. Pero ojo, no solo el agradecimiento de las cosas buenas que tenemos porque estamos acostumbrados a que agradecemos por la vida, por el aire, por la salud, por la familia que tenemos tan maravillosa y claro, claro que debemos de agradecer por todo eso. Eso nos trae siempre más y más y más cuando aprendemos a valorar todo lo que tenemos, cuando disfrutamos lo que tenemos sin estar sometidos al ego y a esta presión del ego de que siempre queremos más y más y más. Cuando paras y agradeces se cesa un poco esta corriente del ego y de la mente. Pero lo que más nos cuesta agradecer a veces son las cosas difíciles, las lecciones difíciles de la vida. Agradecer, no sé, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo, no sé, cosas por ese estilo o lecciones que a veces no esperábamos y que nos caen por sorpresa, situaciones de la vida que de repente no nos explicamos cómo caímos en ellas, cómo nos sorprendemos con cosas que nos lastiman el ego. Ahí es cuando es bien difícil agradecer, ahí es cuando nos cuesta mucho trabajo agradecer por ello. Es una labor bastante, digamos que cuidadosa, detenida, el tratar de decir, ok, gracias, voy a tratar de aprender de esta situación tan difícil, voy a ver por qué y para qué me pasó y voy a dar gracias porque es una oportunidad de crecimiento. Estos momentos de gratitud cuando son pruebas difíciles nos traen una especie de liberación de sufrimiento. Cuando decimos, ok, admito que estoy pasando por esto porque quizá tengo que liberar algo de karma, tengo que aprender lecciones, tengo que crecer, tomémoslo optimistamente y veamos qué es lo que hay que aprender para empezar este camino de crecimiento, para avanzar un poquito, un escalón más y no quedamos atorados. De modo pues que no hay solo que agradecer de las cosas malas, sino también de todo lo que pareciera malo, que en el fondo no es malo, sino simplemente son lecciones de aprendizaje. Muchas gracias, muy, muy bonito día para todos, esperando que estas breves notas lleguen al corazón de todos y sean una semilla de conciencia que quede en nuestras mentes y que germine cuando deba de ser el momento de cada uno. Un hermoso fin de semana para todos y gracias Gris y como siempre un fuerte abrazo para ti. Gracias.